¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti ¿Por qué en la cama doy vueltas? Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema 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 Que yo no sé resolver Tú eres el grave problema 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 Gracias por ver el video.